¿Cómo estás Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Buen día para toda la audiencia. A ver, concretamente yo hasta el domingo no puedo comprar pasajes hacia ningún lado y para ningún día. Exactamente, ayer se tomó esta medida que podemos considerar casi drástica, suspender la venta de pasajes hasta el domingo en función de que hay 15 aviones aerolíneas que están en el suelo que no pueden volar por reparaciones producto de una tormenta de granizo de la semana pasada. Como la cantidad de aviones no alcanza, se suspendió la venta de pasajes y se empezaron a reprogramar y cancelar vuelos. Para el día de hoy, miércoles, tenemos 35 vuelos cancelados y 49 reprogramados. ¿Y esos cancelados se cancelaron para siempre? ¿Están cancelados? Hoy no se vuela, digamos. Ese vuelo no se hace y la gente se la reubica en otros aviones. Hay 3.600 pasajeros que estaban en estos vuelos cancelados, de los cuales el 75% se les pasó a otros vuelos en el mismo día de hoy y un 20% se les pasó a vuelos de mañana. Esperamos en el día de hoy tener avances en la reparación de estos aviones que nos permitan llegar al fin de semana santa con total normalidad de la prestación de los servicios. Marcelo, ¿cómo puede ser que la piedra afecte tanto los aviones? Una pregunta de alguien que desconoce absolutamente el tema, pero los aviones van, se meten entre tormentas y demás. Claro. ¿Cómo es que los afectó la piedra? Normalmente cuando les agarra piedra hay que arreglarlos igual que un auto. El avión de metal es como un auto. En este caso había más aviones de lo normal en la plataforma de aeroparque porque en ese momento había una tormenta eléctrica que impedía cargar combustible y los aviones se fueron acumulando allí. El punto es que agarró a los aviones y digo, es normal que una tormenta de granizo los afecte igual que los autos. En esta situación fueron muchos aviones y eso fue un imprevisto, una situación poco típica. Pero le pasa igual que a tu auto cuando lo agarró una tormenta de granizo. Marcelo, ¿usted está en conocimiento de cuáles son los vuelos específicamente? ¿Afectan los que parten o los que salen desde Córdoba? Sí. Hay vuelos de Córdoba seguramente. Yo aquí no tengo la lista, pero te podés imaginar que son 35 vuelos cancelados y 49 reprogramados. Estamos hablando de más de 80 vuelos que tienen modificaciones en el día de hoy. Está bien. Marcelo, tengo entendido también que una reparación de un avión afectado por la piedra no es como la de un auto en el sentido de que tiene que venir la empresa Boeing que lo fabrica a certificar si es que está bien hecho el arreglo o algo por el estilo, ¿no? Claro. En muchos casos eso es lo que pasa cuando haces una reparación que afecta a algunas áreas específicas del avión. El fabricante tiene que dar la certificación de que el avión está en las condiciones originales y puede volar. Hoy está llegando una delegación de Boeing que llamamos de urgencia para que haga una revisión más veloz y tratar de esta manera de que hoy mismo ya se empiecen a poner en vuelo aviones que ya están reparados pero esperando este tipo de certificaciones que tienen que ver con la seguridad. La última, Marcelo. Estos 13 aviones porcentualmente, ¿cuánto representan en la flota? Y nosotros tenemos 81 aviones y estamos hablando casi el 20% de la flota en total. Muchísimo, muchísimo. Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto. Por favor, que tengan muy buen día. Buen día para todos.